Bueno, buenos días. Hola. Buenos días, señor rector. Para servir a usted, ¿quién habla? Mucho gusto que me haya contestado. Yo se lo pagué. Mire, nada más para decirle que ahora cumple años mi esposo. Se llama José Antonio Gaitán Loera. Sí. Y mi hijo, el más chico, se llama José Luis Gaitán Mascorro. Cumple también 35 años, mi hijo es el más chico. Sí. Y el lunes cumple mi nieta, una de mis nietas, 22 años. Se llama Valeria Gaitán Benegas. Ujule, va a tener usted fiesta antes, fiesta durante y tornafiesta, le dicen. Me da mucho gusto porque mis tres, no estos días nomás, porque el día pasado tuve a otros nietos y tengo muchos nietos, gracias a Dios. Entonces yo quisiera, si es posible, que Arlea me cantara mucho corazón, porque es la que me gusta a mí. ¿Cómo no? Claro. Y si no, pues que ella lo quiera, porque todas, todas las cantan muy bueno, todas, todos somos buenos cantantes. ¿Cómo se llama? Yo me llamo María Teresa. ¿Y nos habla de dónde? De Torreón Covila. Perfecto, va para allá, María Teresa. Una fiesta. No, pero ¿cómo decía el refrán? Que habla de la fiesta antes de la celebración, y luego en la celebración, y luego después de la celebración. Como todas las ferias aquí en México, tienen por lo menos tres días. Pero hay un refrán que lo dice, de fiesta tornafiesta, algo así, que es fiesta antes, cuando están todos los preparativos. Luego la mera fiesta, y luego después para lo que quedó. La tornafiesta. Sí, sí. Pero no, no es el refrán. No, a ver si alguien de nuestros amigos del público lo ha memorizado. Y formando parte de este gran festejo, de este triple festejo de María Teresa, y hasta Tierras del Norte. ¡Aún nos, Argelia! ¡Molín! Dí, dí si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llamtea a mi corazón. Lo que tú tienes de mi pasado Preguntas todo, ¿qué cómo puedes decirte conmigo? Si antes de amor te va a tener, se ve Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntas todo Preguntas todo, ¿qué cómo puedes decirte conmigo? Si antes de amor te va a tener, se ve Dar por un querer la vida misma sin morir Eso, eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Corazón Me sobra mucho, pero mucho corazón Y eso es cariño, no lo que hay en ti casa? Yo creo que sí, sí. Se los dejo prendidos. ¿Ah, qué es castigo? Sí, ahí no es si gusta. No, no, no. Tienen que escucharme. ¡Ujule! Y, pues, si no la oyen, no hay domingo. Exacto. Y eso es grave. Sí, debe ser. Si me tienen que dar un resumen de lo que escucharon. Para ver si me escucharon y me vieron. Así que chiste. Llega a su casa y la reciben con un aplauso. Y con una porra. Y un resumen de veras de lo que cantó y cómo lo cantó. Está bien. Qué bueno. Adiestrar, amaestrar a la familia como si estuvieras en un zoológico. Es lo mejor. Antes de que crezcan y se te rebelen. Antes de todo. Disciplina. No, y aparte hace muy bien porque que luego es feo que uno llega a la casa y dice, bueno, al menos yo en mi caso pregunto, ¿me escucharon? No, no, ¿qué crees? Que tuvimos que hacer esto. Y llego con mis hermanos. ¿Me escucharon? ¿Alguna vez escucharon? No, ¿qué crees? Que nos quedamos dormidos. Y pues luego es así de, ah, qué coraje. Ándale. Eso es feo. Horrible. Y entonces, por eso, también ahora hago lo mismo que Argelia. Les dejo prendido el radio. A mí hay un trauma que me dejó. Una vez me invitaron en primaria a formar parte de un festival de fin de cursos. Y yo estaba muy emocionado en mi papel. Era medio actuado, ¿no? Éramos tres niños. Y nadie de mi casa fue. Qué doloroso es eso. Ay, sí. Pues, no sé, pero creo que deberíamos cuidar mucho ese aspecto con los niños de la familia. Porque es muy importante que sientan el apoyo, el calor del cariño, ¿no? Sí. Que se les tiene. Y la atención que se presta cuando el canijo muchacho haga el papel, aunque sea de chango. Sí. Felicitarlos en sus logros, por muy pequeños que sean. Aunque digan, soy un árbol. ¡Ah, qué buen árbol eres! Soy un hombre. Yo sí te contrato. Hay en algunas escuelas en las que los lunes te dejan entrar a ver cómo hacen su evento, ¿no? Su ceremonia. Y mi sobrinito decía, tía, ¿te quedas a la ceremonia? Sí, sí, hijito. Y en la tarde, feliz, ¿no? Porque se sintió, volteaba a verme nada más para que viera cómo estaba saludando a la batería. Se sintió importante. Es un tiempo muy bien invertido. Sí. Porque eso va a dar confianza en el chiquillo o la chiquilla. Les va a dar seguridad más adelante. Y les va a dar gusto participar incluso. Sí, sí. Hasta va a poner más desempeño. Y luego hasta como que ya tienen un lugar fijo donde quieren que te coloques. Ya saben dónde voltear o dónde va a estar mejor vista la obra si es que va a hacer algún acto. Y ya, nada más voltean y dicen, ahí está. Típico de la frontera. Típico de la frontera. Típico de la frontera. Y ya está bien.